Luisa, el monólogo lleva el nombre del personaje además y el tercero, también bravo, Luisa, esta Luisa que el director elige ponerla en un contexto tipo, si querés, en un momento para muchos dicen, bueno, esto no es de ahora esta mujer, capaz que es de antes y la verdad es que no, porque creo que lo que cuenta Luisa le pasa a muchas mujeres de esperar en el hombre el amor y que estén enamoradas hasta el último, o lo que implica la crianza o lo que mamó de esa mamá, bueno, no quiero contar mucho esa es Luisa, y después la tercera que es de Lucía Ladajiona, el texto que se llama El silencio de las tortugas, bueno, ya Lucía, por lo menos este texto ya es más relajado esta mujer ya está superada y uno se va del teatro para arriba claro, sí, esa es una elección, el creyendo del espectáculo que viene bien intenso y después también profundo y desolador, si querés, en algún lugar después te lleva a la emoción de la risa de, ya está, ya está, nos vamos todos contentos por lo menos a una de las tres le fue bien a una de las tres salió contenta ahora, vos decís son tres mujeres, pero vos hacés más personajes sí, sí, en realidad sí vos sabés que ahora que me lo decís, cada vez que me lo dicen me doy cuenta claro, sí, son tres mujeres y son tres protagónicos en sí quiero decir que cada uno de los textos es el arranca y termina así no es una porción de una obra de estos autores, no es el monólogo completo claro la unidad que le encontramos fue que las tres consideramos que hablaban desde el alma con esta verdad y contaban sus historias pero cada una de ellas, como la primera trae en cada lugar donde trabajó bueno, sí, Santiago me permitió a mí como actriz poder además abordar en momentitos pequeños en cada uno de los personajes tanto sea de María, de Luisa o de Celina, que es el nombre de la tercera hacer a la madre, al marido sí, sí, la verdad que es un desafío actoral está interesante, sí, muy lindo gracias, a ver más por... no, porque se me ocurre, aparte hacés cambios muy rápidos entre un personaje y otro que debe ser mucho trabajo tuyo interno sí, es mucho trabajo sí, uno tiene la herramienta, ¿no? y se prepara a lo largo del tiempo y yo creo que hasta el último aliento de mi vida voy a estar incorporando porque esto de ser actor, actriz, el oficio, ¿no? tiene que ver con la observación con el nutrirte de lo que pasa en la vida misma además de las técnicas actorales que uno tiene sí, es un trabajo, como bien decís a pedido de Santiago el abordar los otros personajes y que yo le pueda dar en función de lo que uno tiene aprendido, creo, ¿no? sí, es un trabajo, es un laburo y terminó terrible y incluso en Luisa, que hacés el personaje del hombre porque nosotros son mujeres claro, claro, sí Agustín sí, sí ahorita escucho y me acuerdo de momentos porque viste que yo estando ahí esto es como cuando estás en bicicleta ¿viste? ¿te acordás? no podés describirlo sí, hago de un hombre sí, es tremendo la verdad que sí pero yo me siento feliz de poder hacerlo y cada vez que igual me pasa que cantes cada función siempre digo si lo voy a poder hacer porque es un laburo es tremendo porque es un cambio de voz es un cambio de organizidad corporal para que salga este esta voz masculina nuestra que uno tiene pero este trabajo y mezclada con la emoción en el vivo ahí sí, bueno por eso me siento agradecida de que haya salido de que se haya podido hacer y que a mí me sale ¿no? que pueda claro, porque hablan uno y otro o sea, vos te preguntás y te contestás sin pausa claro, porque están dialogando entonces la emoción aparte de la emoción de la mujer y la del hombre en ese caso la postura frente al tema es tan diferente que se me ocurre que debe ser un trabajo muy interno tuyo sí, es un trabajo sí, bueno mucho ensayo yo soy de las obsesivas que de función a función primero me lo tomo siempre que es la primera vez otra vez segundo que en la semana me ocupo de revisar de volver a encontrar de no perder lo que uno logra porque esto se trata de entrenar ¿viste? toda enseñanza se entrena para que se haga carne y las voces los sentimientos de estas tres mujeres las tengo que vivir si no, no lo podría abordar creo yo por lo menos yo que siento cada uno de los personajes de estar haciéndolo que esta propuesta o esta apuesta en escena no podía llevarse de otro modo si me sintiendo porque es la única manera que es lo que vos contás vos sentís que hay dos vivís sabés que los dos están pensando distinto en ese momento entonces hay un cambio de emociones es en el momento sí, me siento afortunada de poder laburar de este modo y que sea un hecho teatral puro es muy puro porque recurre a yo no me puedo hablar de mí porque soy unipersonal pero digo es como me quiero terciarizar parezco nuestro astro del fútbol que se me terciariza ni hablar en tercera ella puede no, claro además que es difícil hacer un unipersonal y tres monólogos diferentes con personalidades diferentes sí yo no sé si es bueno no sé si es difícil la palabra en principio es complejo complejo claro complejo sí porque creo que con herramientas capaz que el que se forma y trabaja o por lo menos yo soy de esas que hay que trabajar y hay que tener herramientas claro en cualquier oficio en este también y más ¿no? pero una vez que sí es complejo pero es complejo en este porque la propuesta de Santi que sean tres distintas claro cada una de las mujeres son diferentes y los textos son diferentes están abordados diferentes bueno la autora la primera Gámbaro cuando tuvimos relación en el medio de derechos y estas cuestiones al principio gracias a todos los tres los tenemos vivos y están contemporáneos digo son la Gámbaro decía ¿qué hago yo al lado de Veronese y la región? o sea como preguntando claro y si si todo eso se preguntan desde el periodismo hasta hasta los mismos actores el lunes estaba en una presentación y me encontré con otros colegas y cuando le digo los textos de los autores se asombran como ¿qué es lo que hicieron? para que quede para que no para que haya unidad en el espectáculo porque eso es lo que hacer tres monólogos distintos bien podría hacerse el tema es que uno entienda o por lo menos el espectador viva que son tres distintas son tres diferentes son bueno el que sabe un poco más son tres monólogos que nada tienen que ver uno con el otro pero cuántas semejanzas son las tres claro y son tres mujeres bien distintas son muy distintas pero tienen un hilo conductor sí las tres hablan desde el alma te digo las tres convocan a reflexionar sobre el amor y las tres proponen yo creo que bueno al menos para mí Alejandra el teatro no tiene otra misión que se sienta y se levante no le sea ajeno lo que pasó no bueno yo te aseguro que en esa obra no salís no salís salís con una movilización a lo mejor porque son mujeres y yo soy mujer no, no, no no, no en la función pasada me pasó que se quedó a saludarme un chico que yo no conocía esto nos pasa siempre a los actores en cualquier teatro chiquito o grande que fuere siempre el público que ve teatro cuando siente aquí ir a agradecer como el aplauso y pregunta si uno sale y yo me siento honrada por eso a veces casi que lo tengo como el cuarto personaje de bajar rápido para si alguien porque además me buscan tipo les están esperando y me parece que está bueno viste salir a a recibir eso pero siempre le pregunto y yo siento yo salgo como en otra frecuencia también porque termino de laburar acabo de poner muchas emociones de mí que les presto a estas tres y movilizada también en cierto lugar y me pasó que el viernes pasado un chico no tan chico pero estaba como me tocaba en los brazos y estaba emocionado y un hombre ¿no? entonces le dije no hace faltan las palabras gracias por esperarme y me dijo no no sé cómo decirte si yo siento que tengo una mamá o siento que tengo una hermana siento que tengo a mi mujer y la agarraba a la mujer que era una amorosa una rubia divina y me hacía me hacía señas ¿no? el espectador el que está escuchando ¿no? que sepa que se tocaba así como la panza la boca del estómago decía no sé me siento raro me siento movilizado no sé cómo decirte no sé qué decirte y yo dije ay gracias ya está no digas más lo que está diciendo yo yo te lo agradezco mucho no le era lo mismo ¿sabes? no, no andás a ver dónde viste que a cada uno le toca en algún lugar diferente lo que pasa es que a quién no le toca cuando uno habla del amor no, claro a quién no le toca si alguna vez amaste y no fuiste correspondido o que si quisiste y tuviste un deseo con ese marido o esa mujer y no te fue dado porque no era el deseo del otro en ese matrimonio igual sufrís aunque ames a esa persona o sea a quién no le toca ¿no? o sea o María a quién no le pasa de estar trabajando para un otro para no descubrir tanto pero que está trabajando para un otro y siente que lo destratan o siente que no lo tienen en cuenta que sos un número o que sos un número por ejemplo o que sos un o sea que no reparan en vos como ser humano sino que sos el anjo número tal claro eso que necesitan en este momento ahora como casi un objeto ¿no? entonces quién no se siente identificado en algún momento entonces en algún momento te pega o sea te toca al menos por lo menos te conmueve o te invita o te interpela que suceden todas estas cosas en el espectador eso es lo que digo que para mí el teatro lo celebro que suceda ¿no? que aunque sea en algún momento hay quienes dicen no, no prefiero la comedia prefiero reírme porque no me voy a sentar y pagar para encima para sufrir no, bueno mi papá me dice ah, ya le hable la gente no quiere quiere sentarse y reírse pero por otro lado considera que también este tipo de espectáculos donde a uno lo invita a reflexionar sobre cómo trata al otro donde si no claro donde si no ¿entendés? y para mí es que es en ahí es en la lectura es en el teatro es a veces en el cine ¿no? para mí es en el arte general donde uno le movilizan los hilos que llevamos dentro algo nos tiene que pasar porque como decís vos no somos un legajo nos pasan cosas en el ámbito del trabajo nos relacionamos con un otro en la pareja ¿no? nos relacionamos con nuestro par claro nosotros sentimos cosas que el otro no y creemos que el otro las está sintiendo como las sentimos nosotros claro y no le está pasando lo mismo no está en la misma frecuencia tipo o la palabra ¿viste? el segundo personaje sí toma esas palabras del marido del marido ponele de la pareja de la pareja le son todo ¿no? y yo digo cuánto cuánto hay de una que nos dicen buen día hermosa y ya está y es el caballero andante de nuestros sueños y después solo nos decía buen día hermosa nos decía buen día hermosa tranquilamente entonces sí creo que bueno te vuelvo a repetir yo me apasiono hablando de ella porque para mí es la vida misma cuando se habla del amor ¿viste? es que es así y una cosa que me gustó mucho también de la puesta fue el tema del vestuario cómo resolvieron el vestuario porque es algo muy sencillo pero marca muy bien los diferentes personajes mira hay algo lindo lindo que decís es un mismo enorme para Remedy View que es el vestuario bueno yo tengo que reconocer que estoy con un equipo y una ficha que tienen unos compañeros y unos profesionales de la hostia ¿no? con mucho 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 camino recorrido arrancando desde el director hasta Remedy View que nos viste a ver Fumagalli que durante años y años estuvo acompañando a todos los artistas en el Maipo de gira por el mundo con Julio Boca Leonora Casano tiene esta sensibilidad de la danza para la luz entonces la luz yo no estoy sola en el escenario yo siempre digo que yo tengo la responsabilidad toral en el espacio científico pero créanme que siento que los cambios pequeños de luces me están acompañando y son mis pies bueno era lo otro que te iba a comentar la música la música de Gary Goldman ¿entendés? entonces digo Remedy View que ha pensado ha transitado lo que sienten estas tres mujeres para vestirlas como las viste sabiendo la técnica que era un unipersonal que me voy a que los cambios van a ser en el vivo claro y que con pequeños pequeños utilería y ciento por ciento otra mujer eso me llamó muchísimo la atención gracias porque porque todo el equipo se va a poner feliz porque cuando viene este tipo de retribución emocional para nuestro trabajo es es al alma es realmente se trabajó mucho mucho para el espectáculo para que quede lo que lo que vos viste es así se trabajó mucho en la luz en los movimientos hubo hubo realmente una dedicación extrema por más que yo sea una sola como actriz mucho mucho hemos trabajado tanto como como personaje que yo abordo y como sí mucho mucho y sí la idea era saber que los colores de la vida de María no son los mismos que lo dice no y que vos digas eso es un mismo 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 se nota del otro lado se nota el público lo ve eso y la iluminación también sí y Abel Abel es un apasionado no es lo mismo cambian los estados de ellos y cambia tenue pero cambia está presente digo está cuidado está muy cuidado sí bueno a ver Santiago nos dirige y dirige a todo el barco en el barco está todo el equipo arriba y cada uno le pone el 100% de lo que sabe como puede con las herramientas que tenemos creo que sí se logró eso de tan chiquitito porque además es chiquitito viste en la visual tres por tres sí no no pero se nota y influye en el resultado del espectáculo influye en el espectador en cómo lo ves sí mirá que lindo y además el final bueno el final me encantó sí y cuando se va el espectador también hasta en eso hemos tenido reparo de que te vas y te damos algo para que te vayas con un sabor dulce y no el amargo con el que te recibe el primer personaje está lindo sí la verdad que yo soy feliz de transitarlo feliz de que esté vivo feliz que la gente responda feliz que el boca en boca funcione que para nosotros es genial sobre todo porque hay mucho hay mucho teatro mucho bueno muchas propuestas el circuito alternativo está tremendo de obras que se están estrenando se siguen estrenando estamos a final de año casi se siguen estrenando la calle corriente se explota los circuitos alternativos teatrales se explotan yo celebro eso entonces que uno también que a uno escuche que hay gente que hay público que uno trabaja también no para eso pero que está lindo que alguien lo escuche lo que uno trabajó la verdad que sí es un mimo al alma es un mimo al alma la gente está respondiendo y estamos felices que eso suceda y es como nos decía el lunes un colega te traes a cuatro veces menos que la mía yo tengo un poco menos de nombre que vos pero trabajo en la misma profesionalidad que vos entonces sí pero estamos es difícil también porque tenés nombre y apellidos en toda la ficha artística pero también estás en un circuito alternativo y nos tenemos que adaptar a eso también y entonces estamos felices que convoque que pueda ser accesible que se lleven un producto cerradito un hecho teatral es un suceso con lo que sucede con él para mí no es ajeno tus palabras porque es un sentimiento exacto porque se nota que no te fuiste igual entonces está está recontra bueno los invitamos a que bueno contanos donde están que días estamos los viernes a las 21 horas en el Tadrón Teatro que es una sala muy acogedora muy linda que está en Iseto Vega y Armenia a una cuadra de la avenida Córdoba en Palermo para que se ubiquen y dos recomendaciones hago que arranca puntual queremos respetar a los que vienen después y sobre todo a nosotros mismos que estamos trabajando de horas antes en la sala arranca puntual por ahí se volan algunos minutitos pero es difícil estacionar en la zona un viernes a las 21 porque es pleno Palermo entonces digo esto porque me duele en el alma cuando salgo y hay gente que ha venido y no ha podido entrar y la verdad que no podemos permitirle el ingreso a la sala después que arrancó el espectáculo por todo lo que contamos recién que es tan intimista y sería un crimen hacer ruido por el espectador además que lleva horario y somos muy respetuosos de eso somos muy respetuosos de la ceremonia teatral está bien entonces lo aclaro y pueden hacer las reservas a través de alternativa teatral y pueden hacer las reservas a través del teléfono que no me lo acuerdo ahora pero del Tadrón Teatro lo buscan y sale y creo que ustedes en el programa incluso tienen una sorpresa también para sus oyentes si vamos a sortear entradas para que vayan a ver desde el alma si desde el alma un espectáculo que nos olvidamos de comentar que entre personaje y personaje suena 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 desde el alma si gracias a Dios que también nos brindaron los derechos Gabi Goldman hizo una adaptación exquisita mira que lindo porque no todos se dan cuenta que entre personaje y personaje suena pero si están los pequeños acordes que hacen además al espectáculo de algo si y se va se va a ser inafeliz con su vals desde el alma si desde el alma todo es desde el alma todo es desde el alma así que los invitamos a ver los invitamos a que nos llamen para sortear entradas pero a los que no ganaron las entradas a que vayan el viernes 21 horas Armenia Iniceto Veda Teatro Tagrón a ver desde el alma un espectáculo un espectáculo